Presidente, si se me autoriza, quisiera de una vez presentar los nueve nombramientos que faltan. Son tres distintas sesiones de trabajo, una, como se comentó, respecto a este nombramiento de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Relaciones Exteriores Europa y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, otras de la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, y finalmente de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. En los primeros dos bloques son nombramientos estrictamente europeos, Nombramientos que si bien tienen mucho en común, cada uno de ellos tiene responsabilidades particulares. En común, por supuesto, se encuentra la gran importancia que hoy reviste la Unión Europea para nuestro país, así como distintos países que conforman ese continente. Para México, la apuesta por la renegociación del acuerdo global con la Unión Europea no es una apuesta menor. Si bien hemos tenido un diálogo político y un intercambio constante en comercio e inversiones durante los últimos años, los nuevos tiempos nos demandan también nuevas reglas. Esta renegociación ha tardado mucho. Sin duda, los tiempos que hoy vive la Unión Europea no dan como prioridad la renegociación de nuestro tratado, pero al deberle apostar México por la diversificación y por ampliar nuevos horizontes, hoy más que nunca para nosotros debe ser una negociación sumamente importante. Europa, si bien tiene algunas cifras que lo hacen sumamente atractiva, como es su Producto Interno Bruto, que alcanzó en 2015 los 20 trillones de dólares y con una población que supera los 900 millones de personas, Europa alberga también ocho de las mayores economías del mundo. Y usualmente sus países encabezan índices y rankings en todo el planeta. Por supuesto, Europa no está exenta de problemas y los principales asuntos que se encuentran ahí son el envejecimiento de su población y una fuerte crisis migratoria que ha dividido a los países conforme a su postura para afrontar una de las crisis humanitarias, probablemente la más fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy son miles de personas las que están buscando una opción segura, una opción de desarrollo, una oportunidad para sus familias. Los ocho países que analizamos en las comisiones son innegables líderes e importantes actores en la arena de las relaciones internacionales. Se analizaron los nombramientos correspondientes a Países Bajos y como representante permanente a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la Confederación Suiza, la Santa Sede, la Federación Rusa y sus concurrencias, la República de Finlandia, concurrente ante Estonia, la República de Hungría y sus concurrencias, el Reino Noruega y la República Checa. En primer lugar, la Confederación Suiza, concurrente ante el Principado de Lichtenstein, ubicada en Europa Central, cuenta con el PIB per cápita más alto a nivel mundial. En la relación con México, la política de neutralidad nos ha unido, particularmente en la arena multilateral. En el aspecto comercial, Suiza es nuestro primer socio entre los países de la Acción Europea de Libre Comercio. Recibimos el pasado noviembre la visita del Presidente de la Confederación y esperamos el impulso que ha tomado la relación, gracias a esta visita oficial, pueda traducirse en una pronta conclusión del proceso de actualización de este tratado. En segundo lugar, se encuentra la Santa Sede, que pese a ser un Estado atípico, no se puede restar importancia. La influencia del Papa Francisco como líder mundial va mucho más allá de los 1.285 millones de católicos en el mundo. Su presencia y pronunciamientos en organismos internacionales, pese a ser únicamente en carácter de observador, ha sido constante. Por su parte, México es el país de habla hispana con el mayor porcentaje de personas que profesan esa religión. Sin embargo, la sede de esta embajada permaneció acéfala ocho meses. La Federación de Rusia es un actor fundamental en el escenario internacional. Es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, miembro del G8 y el G20. A su vez, se trata de uno de los principales jugadores en los conflictos de Ucrania y Siria. Y pese a esto, y durante 10 meses, no hubo designación para esta embajada. Queda un gran reto para reactivar la relación. Están pendientes visitas y, por supuesto, la concreción de distintas negociaciones. O Rusia es un actor político importante, el que México debe poner atención y con quien debe mantener un diálogo político, comercial y, por supuesto, también en la agenda de seguridad, sin descuidar las importantes concurrencias que se encuentran en Armenia y Belarus. Finlandia, embajada concurrente ante Estonia, es por su parte un país nórdico integrante de la Unión Europea. Como parte de esta organización, es nuestro quinceavo socio comercial. En el ámbito multilateral, queremos continuar desarrollando la afinidad en los temas de neutralidad y promoción de la paz y seguridad internacionales. Ante la ONU, ambos apoyamos su reforma institucional, así como el aumento de los miembros del Consejo de Seguridad. Se deben encontrar nuevos canales de profundización en la mejora del entorno internacional. En el orden de nuestras comparecencias, se encuentra también Hungría, país miembro de la Unión Europea desde 2004. Este país cuenta con uno de los mayores esfuerzos diplomáticos por el cuidado y gestión del agua. Ha sido también un fuerte impulsor de la cooperación con nuestro país. Hungría aporta cada año un número muy importante de becas para estudiantes a los que México no ha sabido responder de la misma manera. Es importante que entendamos, así como se mencionó en la comparecencia, que únicamente a través de la construcción de puentes de largo plazo es que encontraremos a los mejores embajadores de esta relación bilateral. También, de manera muy importante, hay que resaltar al grupo vicegrado, del que, por supuesto, Hungría tiene una relevancia fundamental y que está compuesto por Eslovaquia, Polonia y la República Checa y del que Hungría ostentará la presidencia en los próximos meses. En cuanto a Noruega, se trata de un país miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio y el mejor país en cuanto a desarrollo humano se refiere y el sexto en cuanto a la competitividad de sus negocios. La actividad noruega ante la ONU es de subrayarse, es de los principales impulsores de la Agenda 2030 y promotor de la ONU 70, Nueva Agenda. En el aspecto bilateral, la cooperación se ha concentrado en el aspecto energético, al ser la explotación de hidrocarburos una de nuestras fortalezas comunes. De Noruega debemos mucho aprender y uno de esos temas es precisamente la administración de la riqueza petrolera que se ha traducido en un fondo que le da la estabilidad a este país. La República Checa también es miembro del Grupo Viceagrado, así como lo comentaba de Hungría y por supuesto participa activamente en la OTAN, así como en misiones de monitoreo y mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Con la República Checa existe ya una agenda importante pero que no hemos logrado como país que se traduzca en mayores intercambios, en mayor conocimiento y por supuesto en mayor cooperación. La colaboración ha sido modesta, existen oportunidades en biotecnología, la medicina, la aeronáutica, la investigación espacial, energía, nanotecnología y en protección ambiental. En un caso especial se encuentra Países Bajos, concurrente también ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC. Debemos analizar la relación con esta nación desde varias esferas, desde el aspecto de los derechos humanos, el contexto general de la coyuntura política dentro de la Unión Europea y por supuesto sin olvidar el aspecto económico donde resaltamos que es la tercera fuente de inversión en México. Además, cabe mencionar que con Países Bajos nos ha unido una agenda muy importante en los últimos años que es la de inclusión financiera principalmente de las mujeres. La Reina Máxima de Holanda ha sido una de las mejores expositoras en esta materia siendo vocera de millones de personas que en todo el mundo no tienen acceso a una sola cuenta bancaria. Esta agenda es una agenda de cooperación, es una agenda noble y que sobre todo apuesta por los más pobres. Tras analizar los perfiles y escuchar las propuestas de trabajo de los comparecientes, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, así como en el caso de Países Bajos con la Comisión de Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales, coincidimos en que los nombramientos son idóneos. En los casos de nuestros comparecientes, Fernando Castro Trenti, Jaime Manuel de la Arenal Fenocchio, Norma Berta Pensado Moreno, Ernesto Céspedes Oropesa, David Nájera Rivas, Jorge Castro Valle y Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez cuentan con las credenciales y capacidades necesarias para representar a México ante las misiones encomendadas. Por su parte, el ciudadano Edgar Elias Azar, como lo comentaba con las Comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores Europa y Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales, también damos fe de su capacidad para cumplir su encomienda ante Países Bajos. El último nombramiento será el que evaluamos las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales que ponemos a su consideración y que tiene que ver con el nombramiento del Presidente de la República para la Representación Permanente de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La tendencia que observamos hoy dentro del escenario internacional parece que quiere inclinar la balanza hacia el unilateralismo y el adlacionismo y dejar a un lado el multilateralismo, la cooperación y la apertura en distintos ámbitos. Hoy más que nunca instancias como la OCDE dejan claro que debemos alzar la voz por, por supuesto, el multilateralismo, por la cooperación, por el diálogo y la construcción de acuerdos regionales y globales. De esta manera, además, hay que recordar que el actual Secretario General de la OCDE es también un mexicano. La participación de nuestro país en este organismo es fundamental, no solo porque fue el primer país en desarrollo en poder ser miembro de esta organización, sino también por la gran apuesta que hoy hemos emprendido de manera conjunta. Hoy la OCDE tiene proyectos de cooperación con nuestro país en materia muy importante de combate a la corrupción, de competencia, de ciencia y tecnología. El nombramiento que ha hecho el Presidente de la República en favor de la ciudadana Mónica Aspe Bernal como representante permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico fue analizado por las Comisiones Unidas y fue aprobado por ambas comisiones. Quiero agradecer a los presidentes de las comisiones, a la senadora Laura Rojas, al senador Rabindranath Salazar, el trabajo conjunto que desarrollamos y por supuesto a las y los integrantes de nuestras tres comisiones con quienes tuvimos hoy una muy larga e intensa jornada de trabajo. Todos estos nombramientos, compañeras y compañeros, están a su consideración. Todo el trabajo realizado fue pensando en los objetivos que se ha planteado nuestro país y en la gran apuesta que debemos hacer por la diversificación, por el fortalecimiento a nuestra diplomacia, particularmente ante un entorno tan complicado como el que se nos ha presentado en los últimos meses. Es cuanto. Gracias, senadora Gabriela Cuevas.